¡Ey! ¡Qué! ¡Cachorros! Gracias por estar aquí de nuevo y gracias porque desde antes ya le diste el like, te suscribiste y comentaste Este, qué guapo estás, el ultramodelo, whatever, tu amor Sin más, vamos a lo que vinimos y el tema de hoy es el siguiente Los cumpleaños ya son muy extraños A ver todos, vamos a cantarle la de feliz cumpleaños ¡Ja! Haciendo de todo, tueta pandarcoli de gato repolio se pirobo Tueta lil, que finge el pendejo No me la sé, me la sé Se acabó cepillín, póngame al fercho La gente tiene muchas actitudes ante esta fecha O pongan esta bien orejón, güey Ya, ya, no, ya No, y ve la cara de chaco que tiene Todas las cosas con los pies No se estén llevando ya No te creas, güey, ya, feliz cumpleaños ¿Qué? ¿Qué te pasa, pinche pendejo? Chiquen a su madre, güey, ¿por qué? ¿Cómo caes con feliz cumpleaños? Hijo de su, qué horror Es que lo felicitamos, pero no le gusta celebrar su cumpleaños Y métete a este pinche pastel por el culo Hay gente que no le gusta cumplir años Y existen fiestas temáticas y a veces no hay presupuesto Y ni modo Mira, tenemos el show de Intensamente Ah, caray, ¿y cómo en cuánto es Tessy? Mira, tenemos dos opciones Este de 12 mil, que es este, mira Ah, está bien bonito ¿Sí? O tenemos el de 500 pesos No, 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 pues el de 500 mejor Y valió madre, llega Memo a ponte Hija, mira, te trajimos el show de Intensamente ¡Ah, la mierda! Muy bien, ahora sí, ya estamos listos Hola, soy Nastagia Y en mi época no se veía la cola ¿Qué pasa? ¡Ya me tenía harta! Ahora sí ya son todas las emociones, ¿verdad? Ok, muy bien Ay, papá, me echó de drozo Qué pedo, mamá ¿A poco no está bien bonito y nada tenebroso? Es que esas no son las emociones de Riley Esas son las adicciones de Riley Los cumpleaños de adultos son raros Antes mandaban los piolines, las postales de Cauco, de Pocoyo, de Gusanito.com No, 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 no Ahora mandan videos de famosos felicitándote Ay, a ver, qué famoso Hola, ¿qué tal, pinche? Pedro Ruralgashuangas, Gabriel Montiel ¿Cómo estás, cabrón? Soy tu amigo el Golden Boy Y no mames, cabrón Ya me enteré que ya tienes pelos en la cola, cabrón Que estás cumpliendo años Y pues yo te quiero mandar tu beso en la máquina Hacer churros, un saludo y un abrazo Pues que vas chingas a tu reputísima y culera madre Porque es la puta hora en que no aprendes a leer contratos, cabrón Ya me quieren contratar para que, para que, ¿cómo se llama? Va y te ponga unos pinches putazos, cabrón Te quiero hacer una pinche recomendación Con eso de que te estás quedando pelón Pues toma queratina y biotina, cabrón Mira, yo nada más pinche Golden Boy Estoy 66 años y pinche greñota que tengo de león, cabrón Luego, pues ya ríndete de hacer tus pinches videos culeros en internet Que no divierten a nadie No mames Eso es de nacos, cabrón Y de desquesearientos Y nada que verientos Andar haciendo esos pinches videos mamones No tienes gracia, cabrón Entonces, pues no mames O métete de pinche payaso al circo Mejor, cabrón Y bueno, que seas muy feliz con las metidas de riata Que te meten en redes sociales Y que pues tú y tu mayate sean muy felices Bueno, pues felicidades pinche Gabriel Y pues ya sabes, cabrón Tus pinches videítos vas y te los metes por el fundillo, cabrón Saludos Oh, pues gracias Qué chido ¿Quién sabía que Alfredo Adam era mi superhéroe favorito? Ay, te crees mucho porque te regalaron de cumpleaños Una camioneta, un viaje a Tokio Pues, ah, sí El perfume que te gusta Hasta permatrago Sí, súper bien, ¿eh? ¿Cómo, cómo que así? ¿Cómo? ¿Pues qué te faltó? Pues nada, es que nadie subió historia conmigo ¡No! No puede ser No subió historia ese güey que te caga Que no le hablas hace como 15 meses ¿Por qué, Dios? A ver, hay que ser sinceros Hay personas que tienen un físico que no corresponde a su edad ¡Eh! ¡Eh! Oye, ya vámonos Hay puros niños de 20 Vamos a un lugar donde haya gente de nuestra edad Ay, a ver, espérate, espérate, espérate La edad ni se nos nota Es un numerito Es más, te voy a enseñar como Ay, no, no, espérate, no Espérate, shh ¡Hola! Is your love ¿Qué onda? Oye, a ver, ¿de cuántos me veo, eh? De la cara, no sé, unos 24 Por la piel, unos, no sé, 23 Y del cuerpo, de a ver, unos 21 Oye, y a ver, ¿y qué me harías? La suma 21, 23 y 24, unos 68 Sí, y me estoy viendo, güey, pero ¿Sabes qué, ya? ¿Para qué retiramos? ¿El del lugar? No, del INAPA Ya vamos a pedir nuestro... Perdón, se enojó la bolita ¿De quién era la bolita? Ya ha cambiado todo Hasta las malditas velas ¿Ya cumpliste seis? Sí, y vamos a prender tus velas ¡Ah, jajaja! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya vas a ver! ¡Ay, no! ¡No! Voy a ser papá Va a ser niño, papá Rosita me va a quitar todos mis carritos Me va a quitar mis tazos, papá ¡Ah, no! Me va a pedir pensión ¿Cómo que es niño? Hay unas que son de lo más castroso Y no se apagan jamás ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querido! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya vamos! Te pueden cantar las mañanitas Las tardecitas Las nochecitas El disco de Metallica El cóndor pasa Y la maldita vela Sigue prendida Estas son las mañanitas Que cantaba el rey Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que... Te recito un poema ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Quiero chuparte el... ¡Vamos! ¡Feluz checa diga! ¡Papá, ya! Que este día Te quiero ver campeón Te quiero ver ganar, perdón ¿Quieres ver ganar? Llega un momento En donde ya no puedes más Sí, porque ya, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Ya cumplí 76 años, güey ¿Lleva un año aquí? No puede ser, no, ya Ya, ya, por favor Ya, tú y córtalo Ya cumpliste 364 años No, mandes Lleva un chico aquí Tengan cuidado Porque conozco gente Que le han partido el pastel Toda su... Se escucha raro, ¿no? Sí, sí, sí O sea, que... Que le han metido El cuchillo en el pastel Se escucha raro, ¿no? Este... Que se ha sentado Y se come el pastel Pero se siente en la... No, también está raro ¿Eso está raro? Sí Bueno, entonces Nada más, este... Tengan cuidado Cumplir años es bonito A ver, bájate de ahí En este momento, hijo ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay Perdón, perdón, perdón ¿Sí sabes a qué edad Muere la gente Que hace pendejadas? Ay, no, papá Te estás sintiendo mal No, Dios No te lo lleves Por favor, Dios mío Y muchas gracias A toda la gente Que se tomó el tiempo En felicitarme Acabo de cumplir 35 años Dios mío Dios mío Pero bueno, pues Ya, ya Estoy en la edad de la punzada ¿No? No mames, güey ¿Cuál punzada? Pues sí Digo, está en la edad de la punzada Ya me punza La rodilla La espalda El pecho Ayúdame, Omar Se muere en un taco Hermanos Gracias por ver el video Ayuda mucho Que interactúes con esto Que des manita arriba La amputada, ¿no? Que está acá abajo Te suscribas Si no estás suscrito Y que compartas el video Con alguien que cumpla años Estadísticamente Las personas Aunque no lo crean Cumplen años Una vez al año Está loco, güey Está cabrón Y ya fuera de broma Pues yo empecé a hacer videos A los 17 años O sea, prácticamente En este momento Mi video Ustedes me conocen más Siendo Gorey del Temorro Que no siendo Gorey del Temorro Es... Es increíble Ay, mi pecho Los quiero mucho Gracias por estar por acá Recuerden que estoy subiendo videos Todos los días aquí Al menos un short Que estoy subiendo Y se viene más... Madre de... Se viene más contenido Para todos ustedes Para que lo disfruten Para que se rían Para que en lugar de estar Echando odio Por todos lados En todos los videos En todas las redes sociales Echen buen pedo Y que se alivianen Un ratito En este momento Que es para todos ustedes Ahora sí Ya pueden ir a tirarme A otros lados Cuídense mucho Y si tienes internet Ahí nos vemos ¿Qué haces, güey? Estoy muerto Estoy muerto Otaco ¿Cáles muerto ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey?